Isaac Cuenca Y Rubén Bezo le recrimina la acción Desencadenando este enfrentamiento entre ambos Paco Alcácer trata de poner paz Pero Neymar está muy enfadado Y le dedica a Bezo esta frase Ambos futbolistas ven amarilla Y Neymar parece citarse con el defensor cuando el encuentro termine Haciéndole este gesto Parece que todo queda ahí Pero termina el encuentro Y Neymar se dirige a vestuarios charlando con David Barral Que sonríe al hablar con el brasileño Bezo está justo detrás Y nada más ponerse a la altura del delantero le hace esto con la cabeza Parece que ahora es él quien quiere béserlas con Neymar Que asiente mientras continúa andando Barral se ve venir el lío Y trata de que no pase a mayores Pero Bezo insiste Y Neymar reacciona empujando al defensa por las escaleras del túnel Bezo vuelve para pedirle explicaciones Ambos jugadores son separados por André Gómez Un miembro del cuerpo técnico del Barça Y por el propio David Barral Y aún así no logran evitar que entre toda la tensión del cara a cara Neymar caiga al suelo de esta manera Finalmente el defensa se marcha a vestuarios Y tratan de calmar a un Neymar Que se marchó visiblemente enfadado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!